si no hubiera voluntarios voy a llamar maría fernanda castro limo puedes decir que hicimos la semana pasada que vimos el cerebelo que está situado en la fosa enciende tu cámara por favor no te veo maría fernanda si me estoy teniendo problemas no sé por qué no me voy a dejar yo creo que veo que está un circulito morado ahí ah no 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 eres tú tu internet está bien el círculo morado es Ivana que estaba ingresando ya está en mis horas si me ven si ya te veo el cerebelo tiene tres estructuras que péndulos cerebelosos también sobre está situado en la fosa cerebelosa esta es la estructura del sistema nervioso central que esta es la parte posterior del tronco encefálico no sí también hablamos sobre el arquicerebro el neocerebelo cerebelo y el paleocerebelo sobre sobre su hay los conceptos de potencial de acción sinapsis y otro metro metro transmisor algo así y ya muchas gracias merisa enciende tu cámara por favor un segundo profesor sí sí todavía no hija todavía no se tiene sí pero también no nada no 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 Perdón, no te escucho, Melisa, ni te veo. Nayeli, encime tu cámara y tu micrófono. Parece que tengo problemas con la cámara. ¿Cómo? Parece que tengo problemas con la cámara. Ah, perfecto, Melisa, muchas gracias. Nayeli. Sí, profesora, buenos días. Encime tu cámara, por favor, hija. ¿Se ve, profesora? Se te ve muy bien. Dime, ¿en qué vínculo la semana pasada en la clase, en Nayeli? Vimos sobre algunas divisiones del cerebelo, entre ellos también vimos los neurotransmisores. Nos mencionó al GABA, al glutamato aspartato. Y también ampliamos un poco sobre las capas del cerebelo, la capa molecular, la capa de Purkinje, la capa granulosa. Y también vimos sobre algunas fibras, las trepadoras, y también el sistema vestibular, eso es recuerdo. Ay, no. Ay, se fue. ¿Te ve? Sí, te veo, te veo, te veo. Te veo. Nayeli, dime, ¿qué cosa le ligaba? Ah, te había preguntado. ¿Qué cosa le ligaba? Es un neurotransmisor. Sí, pues, pero ¿qué significa GABA? Ay, no recuerdo, profesora. Ok. Muy bien, vamos con, a ver, con Yanely, Yanely Vargas. ¿No enciende tu cámara y tu micro, hija? Ya, ¿se me ve? Sí, te ve. Yanely, mencióname tres neurotransmisores que hayamos mencionado la semana pasada. GABA, glutamato y el aspartato. Ok, ¿de qué más hablamos la semana pasada, Yanely? Hablamos sobre el arquicerebelo, el paleocerebelo, el neocerebelo. Hablamos que se proyectaban en los núcleos, el arquicerebelo se proyectaba en el fastigio, que era, creo, equilibrio. Su función era el equilibrio. Vimos también, al principio de la clase, recordamos las funciones de los pares craneales. ¿Me puedes mencionar los doce pares craneales y sus funciones? Ya que lo recordamos. Me recuerdo solo algunos ahora. A ver, mencióname los doce pares craneales, por favor. El olfatorio, el óptico, el oculomotor, el patético, el trigémino, el abduce, en el facial, el auditivo, el hipogloso, glosofaringeo, el vago, el espinal y ya está crecido. ¿Qué otro no me recibe el vago? Sin mirar. ¿Lo muevas, chico? No, si es que mi cámara está arriba. Sí, no, claro, pero tú mirabas abajo, pues a tus apuntes. Y lo que yo no quiero es que miren a sus apuntes. Lo que quiero es que se recuerden, porque eso les va a servir para el examen. Ok, muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar lo que corresponde el día de hoy, salvo hay algún voluntario que quiera contarme lo que hemos hecho la semana pasada. Si hubiese algún voluntario, entonces, Melisa. Pero, Melisa, tu cámara está apagada, ¿no? Tienes cámara, me decías, ¿no? Sí, pero sí, ya la arreglaste. ¿Ah? Ya la arreglaste, ya, a ver. Sí. Adicionalmente, al final, ¿puedo hacer una pregunta relacionada con la exposición? ¿Quieres hacer una pregunta relacionada con la exposición? Sí, pero primero quiero detallar lo que yo me acordé de la clase anterior. A ver, te escucho. Ok. Bueno, profesora, en la clase anterior hablamos de lo que vendría a ser el cerebelo. Y me acuerdo perfectamente que había una parte en la que hablamos de cada parte que tenía el cerebelo, que era el anterior, el lóbulo, el lóbulo medio. En una superficie superior y creo que había una parte de la izquierda que era el... el verniz, el verniz, creo, creo que el verniz, verniz inferior, no, bueno, superior. Me acuerdo que intenté acordarme de cada parte que era, que era el lóbulo, bueno, el lóbulillo. El lóbulo, el lóbulillo creo que era, que había varios lóbulillos, sobre todo en la parte del lóbulo medio. También ha estado un surpo horizontal y aparte de eso creo que nos habló de lo que vendría a ser que también una parte de la izquierda que había el arquicerebelo, el palo cerebelo y el neuro cerebelo. Es lo que me acuerdo principalmente. Ok. Y una pregunta... ¿Alguien más siquiera...? Profesora, antes de que podamos continuar con el tema, una pregunta. En cuanto a la exposición, en la parte de las 15 preguntas que adicionalmente... Bueno, perdón, de los 15 minutos de preguntas, algunos, algunos han dicho que pueden hacer este... Como un test, no me acuerdo, quiz, o no me acuerdo qué página era. ¿Eso cuenta como los 15 minutos de preguntas o no cuenta? No, no, eso no cuenta como 15 minutos de preguntas, de ninguna manera. ¿Es como la exposición? Es como parte de la exposición, sí. Ok, gracias. Listo, gracias. Entonces, chicos, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a poner la pizarra y ustedes van a recordar todo lo que hemos hecho la semana pasada, porque creo que muchos no se están acordando lo que hemos hecho la semana pasada. Entonces, voluntarios, para recordar en la pizarra lo que hemos hecho la semana pasada, por favor, hacen su manito. Voluntarios. Si no hubieran voluntarios, entonces los llamo. Alison, Andrea, César, Darla y Madeleine van a la pizarra número 1. Y a la pizarra número 2 va Melisa, María, Sebastián, Yanilí, Ivana y Yanela. Ok, pueden comenzar. Bien. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Mi, espero que ya terminamos. Perfecto. ¿Quién va a explicar la pizarra número 1? y hay un voluntario para explicar la pizarra número 1 a de ley sí ok escucho haciendo mi cámara o si no más si por favor enciende tu cámara bueno la clase pasada hablamos sobre cerebelo y repasamos las partes que ya habíamos estudiado anteriormente como por ejemplo las capas tenemos la capa granulosa que es la más abundante contiene células que tienen bajo contenido de citosol creo sí y sus dentritas terminan en un glomerulo cerebeloso y sus exones se ascienden hacia la capa molecular donde forman fibras paralelas y éstas hacen sin axis con la célula de purkinje y estas células granulosas utilizan el glutamato como neurotransmisor cuya función es excitatoria y son las únicas las células que tienen esta función en la capa molecular contienen células koly tipo 2 que es una interneurona gabaérgica es decir que utilizan el neurotransmisor gaba y tiene la función de inhibir a la corteza cerebelosa y estas células están recubiertas por una lámina glial en la capa de purkinje se encuentran las células golgi tipo 1 que son células en frasco o en botella que utilizan el gaba para inhibir a la neurona de los núcleos cerebelosos y vestibulares también hablamos sobre el sistema vestibular cuyo origen está en lo interno se encarga de mantener el equilibrio y actúa con el sistema visual y también vimos un cuadrito muy ordenado por cierto donde vimos la evolución y la estructura del cerebelo en la evolución tenemos tres zonas tres estructuras desde la más antigua hasta la más antigua es el arquicerebelo cuya localización es en el flóculo flóculo nódulo y tienen la función del equilibrio y aquí se ubica el núcleo del fastigio si mal no recuerdo luego está el paleocerebelo que se ubica en la vermis y para vermis y tiene como función se encarga de la postura y aquí se ubica en los núcleos globoso y en boliforme y el neocerebelo que es la estructura europea más nueva se localiza en los hemisferios y su función es con el control y la adaptación motora aquí se ubica en los núcleos no es que núcleos se ubica en el neocerebelo y yo no les voy a decir porque eso es una forma de tomar eso sea que graciosos yo les estoy preguntando porque ustedes no revisan lo que nosotros hacemos el núcleo dentado que forma tiene el núcleo dentado madeline de una bolsita arrugada ok ya luego vimos unas definiciones muy breves acerca de los del neurotransmisor por ejemplo que son mensajeros químicos que transportan impulsan y equilibran señales entre las neuronas y las células bueno mis hasta ahí nomás porque creo que el otro grupo tiene la segunda parte no sobre la sinapsis creo si la potencia en la vida ok vamos con el segundo grupo a ver mafer o janeli no sé kevin no ha escrito nada ivana no ha escrito nada sebastián no veo que haya escrito nada no están sus nombres aquí ya a ver las personas que han puesto sus nombres en la pizarra por favor mafer te escuchamos maría fernanda entonces copian nada más lo que hacen ustedes es copiar nada más no bueno no quieren intervenir que es cuestión de ustedes yo simplemente voy poniendo nota pues no porque si no quieren intervenir ya no puedo hacer nada muy bien chicos vamos a la clase del día de hoy entonces el día de hoy nosotros vamos a ver un poco acerca de las lesiones cerebelosas ok algunas lesiones cerebelosas que hemos visto nosotros en clases anteriores y ahora vamos a aumentar el número de lesiones cerebelosas entonces para eso vamos a ver es lo que vamos a ver el día de hoy porque el resto ustedes lo tienen ya para sus exposiciones entonces el logro de la clase del día de hoy es que el estudiante va a analizar cada una de las enfermedades cerebelosas presentadas vamos a analizar los signos y los síntomas ok entonces que cosa es una lesión cerebelosa es una lesión que es importante para el desarrollo del ser humano no estas tienen sus funciones que son sensitivas y motoras y si estas funciones sensitivas y motoras fallan entonces vienen algunas complicaciones que van a dar como característica justamente esas lesiones cerebelosas entonces en cuanto a la función cognitiva nosotros podemos ver el lenguaje, la motricidad, la emocionalidad y estas van a estar relacionadas justamente con el cerebelo que ya nosotros acabamos de ver es importante que siempre el paciente que ustedes tengan enfrente conozca cada una de las partes del cuerpo y que ustedes les van a explicar obviamente y que además de conocer las partes del cuerpo van a ver como estas van a funcionar y entonces en cada uno de los casos va a haber un patrón y una sintomatología diferente cuando se dan las enfermedades por ejemplo pacientes afectados por parálisis, pacientes afectados con el estado de equilibrio pacientes afectados a nivel de lenguaje entonces nosotros vamos a ver que estas lesiones cerebelosas pueden ser varias por ejemplo la enfermedad de la corea de Huntington que vamos a nosotros a describir en este momento entonces por ejemplo esta enfermedad de la corea de Huntington significa baile ¿qué cosa quiere decir? hace referencia a movimientos arrítmicos o sea movimientos arrítmicos, movimientos rápidos, movimientos totalmente irregulares incoordinados, no tienen coordinación y sobre todo pueden afectar a cualquier parte del cuerpo la enfermedad se llama así enfermedad de Huntington se simboliza como EH y es la forma más común de la corea hereditaria ¿no es cierto? así se le determina entonces esta puede iniciarse en cualquier edad y aunque tiene mayor incidencia entre los 40 y 50 años quiere decir entre la cuarta década o quinta década ¿no es cierto? y además se va a ir evolucionando de manera lenta y progresiva hacia que esta puede generar pues estar permaneciendo en la persona por 20, por 10, por 25 años esta enfermedad tiene un carácter netamente hereditario autosómico quiere decir que va a estar en los cromosomas somáticos ¿ok? y va a ser un gen dominante el que va a producir la herencia ¿no? entonces como resultado de esta enfermedad nosotros vamos a tener un triplete de bases nitrogenadas que ustedes ya conocen un triplete que va a tener GAG perdón, CAC o sea citosina, adenina, guanina va a tener ese triplete y luego después en determinada cantidad de bases nitrogenadas se vuelve a repetir el triplete CAC entonces ¿en qué parte está? en el brazo 4 ¿de quién del cromosoma 4? ¿y en qué parte del cromosoma? en el brazo corto entonces nosotros vamos a tener que ese cromosoma 4 tiene un gen ¿cómo se llama ese gen? se llama T-S-1 T-S-1 ¿ok? y este va a codificar justamente esa proteína de Huntington o proteína Huntingtoniana como se le llama ¿no? entonces ¿cuál es la característica básica de esta enfermedad? es la atrofia en el núcleo ¿y en qué núcleo? en el núcleo caudado que ustedes han visto que va a presentar una dilatación secundaria en el atlas en los ventrículos laterales entonces ustedes ya conocen justamente los ventrículos y también conocen dónde se ubica esta dilatación esta dilatación del núcleo caudado entonces nosotros vamos a tener esa enfermedad que se llama Corea de Huntington ¿ok? ¿cómo es la parte clínica de esta enfermedad de Huntington? normalmente nosotros vamos a tener una atrofia a nivel de la cabeza y va a estar en ambos núcleos en ambos núcleos caudados lo que va a provocar justamente la dilatación de las astas frontales de los ventrículos laterales entonces ¿cuál es la parte clínica? ellos van a tener mucho trastorno en el movimiento ¿no? nosotros vamos a ver un video ahora pero déjenme describirles la enfermedad todavía entonces les había dicho que van a tener un trastorno en el movimiento ¿no? y esto se caracteriza porque justamente va a afectar el nivel cognitivo y va a tener una parte una clínica psiquiátrica entonces ¿qué va a haber? un deterioro cognitivo total de tal suerte que va a haber una demencia subfortical también vamos a tener un trastorno del movimiento como ya les había mencionado y este trastorno del movimiento justamente es característico de la enfermedad de Corea de Huntington donde va a mostrar asociación con los trastornos motores ¿no es cierto? con la distonía muscular entonces ¿qué pasa con el trastorno psiquiátrico y con el comportamiento de estas personas? la manifestación muy frecuente es cuando estas personas están muy afectados pero pueden tener depresión unipolar o también bipolar afecta más o menos el 50% de los casos presentados y tiene tiende a tener el riesgo de suicidio ¿no? y es mayor en la población de manera en general y más o menos el 5 al 10% de casos pueden presentarse con trastornos ya psicóticos entonces tenemos una enfermedad muy muy difícil ahora van a ver el envidio y cuando nosotros recibimos un paciente en el caso de ustedes como psicólogos con esta enfermedad ustedes tienen que pedir el diagnóstico y el diagnóstico lo van a el psiquiatra ese diagnóstico que va a dar el psiquiatra es la aproximación que realiza asociado a toda la clínica de la enfermedad y a la presencia pues de alteraciones que van a estar descritas dentro de la psiquiatra clínica ¿no? ahora recuerden que este paciente viene con una carga genética y que a la larga ese triplete CAG va a tener más o menos 40 repeticiones a lo largo del genoma ¿no? y puede presentar pues esos trastornos psicóticos ¿no? entonces normalmente el tratamiento no va a evolucionar la enfermedad pero sí va a atenuar va a calmar ese ese tipo de comportamiento del paciente ¿no? va a mantener digamos moderadamente la sintomatología y el trastorno pues se va a ir aumentando conforme la enfermedad vaya evolucionando para eso nosotros vamos a ver acá un video de Corea de Huntington me avisan si ven por favor ven y escuchan ven y escuchan estoy haciendo una pregunta si sabe profesor listo gracias gracias La disfagia es un trastorno que nos vamos a encontrar en el 100% de las personas que padece de enfermedad de Huntington. Los cambios conductuales, las manifestaciones psiquiátricas son un síntoma que es inherente a la enfermedad. Necesitamos tratamientos y necesitamos recursos sociales y asistenciales para que esa dependencia, esa discapacidad que esta enfermedad por desgracia trae, puedan ser tratados, abordados y superados con la mayor de las garantías y con todos los apoyos que estén al alcance de los pacientes y sus familias. Esto es fundamental. A pesar de ser una enfermedad rara y existir un número limitado de pacientes, hay mucho potencial para el desarrollo de moléculas y la aparición de algún tratamiento eficaz. No disponemos de una solución, pero sin duda se ha anunciado un camino que no existía antes. Yo, por ejemplo, he llegado a lo mejor que puedo correr. ¿Podemos hablar por fin de una generación esperanza? Pues yo creo que sí, que por fin podemos hablar de una generación que tiene unas esperanzas realistas de tener soluciones a medio plazo para su enfermedad. Tener esperanza en que pueda llegar un tratamiento en el futuro es muy importante. Sin esa esperanza nada tendría sentido. Entonces ustedes han podido ver que una de las características de la enfermedad es la distomina, ¿cierto? Entonces, a ver, déjenme parar el video porque está aquí todavía corriendo. Ya. Entonces, estábamos hablando de que una de las características de esta enfermedad pues pueden ser las distonías, ¿cierto? Y como hemos hablado justamente de las distonías, entonces les voy a explicar un poquito acerca de esa distonía, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, nosotros hablamos acerca de la distonía. Cuando nosotros hablamos acerca de la distonía, hablamos de una contracción muscular involuntaria y entonces esta se produce justamente cuando hay una desviación o una torsión en el área corporal. Entonces, no se suprime, se suprime con la voluntad y obviamente pueden desencadenar movimientos o acciones específicas. Por ejemplo, las distonías ocupacionales, ¿no? Las distonías ocupacionales. Entonces, las distonías se van a clasificar y existen dos formas principales de clasificación en cuanto a su etiología de estas distonías, ¿ok? Entonces, tenemos distonías idiopáticas, ¿ok? Y las distonías que son secundarias. Entonces, también tenemos de acuerdo a la topografía. De acuerdo a la topografía, estas distonías se clasifican según su extensión de la misma distonía, ¿no? Entonces, dentro de las idiopáticas hay un grupo que se conocen como de origen genético y además se nombran a través del término DYT, BIT, DYT. Además de esta simbología de YT, tiene un número que va a afectar a cada uno de los músculos y a los rangos de edad, ¿ok? Entonces, DYT más el número que va a afectar a los músculos y el rango de edad. Entonces, vamos a ver la clasificación topográfica. Entonces, tenemos las distonías primero, las distonías focales. ¿Qué cosas son las distonías focales? Es la que implica un músculo o un pequeño grupo muscular. Entonces, típica en la edad adulta, ¿no? Y no suelen extenderse. Estas distonías no se van a extender. Las más frecuentes son las tortícolas, ¿ok? En la parte cervical. Y también el miferopasmo en la parte palpebral. Entonces, también tenemos espasmos hemifacial. Luego tenemos las distonías segmentarias. Estas distonías segmentarias son diferentes. aparecen con movimientos distóticos, ¿ok? Y estos movimientos distónicos van a estar en las áreas corporales que están contiguas, es decir, que están juntas. Además, incluyen a un síndrome, el síndrome de Meiji, que además va a tener una distonía promandibular. Luego tenemos una distonía multifocal. Esa distonía va a afectar a los músculos que están en dos regiones contiguas. Las distonías multifocal. Luego tenemos las hemidistonías. Esas hemidistonías van a ser lesiones. Y esas lesiones van a estar estructurales y van a estar junto a los ganglios basales contralaterales, particularmente en el mutamen que ustedes ya conocen. Luego tenemos las distonías generalizadas. Y estas son típicas de los niños, ¿ok? Entonces, se inician en forma focal y en la infancia. Además, se han extendido hasta generalizarse estas distonías. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos pacientes que son niños o pacientes que son adultos. Esas distonías ocupacionales van a ser aquellas que van a tener una acción específica, ¿no? Entonces, van a realizar una actividad concreta. Y van a tener una actividad que genere la persona. Dentro de las más frecuentes es el llamado calambre del escribiente. Entonces, el carpo, que es un uso de la mano, dominante, y la distonía cervical, que es del violinista, ¿no? Cuando tocan el violín. Dentro de las distonías secundarias, nosotros vamos a señalar con mucha frecuencia la distonía farmacológica. Producida por medicamentos que bloquean justamente la dopamina, que son neurolépticos clásicos y antiméticos para justamente evitar que ésta esté suprimida. Y se produce a pocos minutos de la administración, ¿no? Suele ser muy focalizada. Bien. Entonces, hemos hablado acerca de esas distonías que habíamos visto justamente en el caso de la enfermedad de Corea de Huntington. Esta enfermedad de Corea de Huntington, como les dije, pues, puede afectar entre los 40 a 50 años, ¿no? Luego vamos a hablar acerca del síndrome de Giles de Tourette. Entonces, esta enfermedad va a caracterizarse por trastornos en el movimiento, en el deterioro cognitivo, ¿no? Tiene trastornos de movimiento, tiene deterioro cognitivo, y además va a generar, pues, trastornos psiquiátricos también, ¿no? Luego vamos a hablar acerca del Parkinson, que ya habíamos hablado anteriormente. Y la enfermedad de Parkinson, pues, hemos dicho que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, tenemos Parkinson, luego Alzheimer. Su prevalencia es de 300 personas cada 100.000, ¿no?, habitantes, y está ampliamente variando entre la edad y en la zona geográfica. La enfermedad va a afectar más a varones en edad media entre 70 y 75 años, y solamente entre un 5 a 10 por ciento van a debutar antes de los 40 años, es decir, se aparece la enfermedad antes de los 40 años, ¿no?, de manera genérica. Se caracteriza, pues, por una lentitud en los movimientos, ¿no?, que se le llaman movimientos parkinsonianos, o también bradiquesia, ¿no?, que están asociados a otros síntomas. ¿Qué más les puedo decir de eso, pues? A ver. Vamos a definir los criterios para justamente ver esta enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la bradiquesia siempre debe estar presente, se debe acompañar por lo menos a uno de los síntomas generados a nivel de columna, porque tiene rigidez del paciente, ¿no?, y esa rigidez va en tubo de plomo. Está asociada justamente a la parte de la movilidad. Entonces, la columna se pone rígida, los miembros se ponen rígidos, y va a tener temblor de reposo también, ¿no? Entonces, ¿en dónde? Las extremidades superiores van a tener temblor de reposo, ¿no? Va a tener mucha inestabilidad, porque, claro, la rigidez del cuerpo no le permite una postura erguida, sino va a ser la postura, pues, inclinada a la espalda, ¿no?, y las piernas rectas, de tal suerte que no le permiten, pues, estar adecuado. No va a tener limitación, obviamente, en la parte superior, en la mirada, va a tener rigidez en los brazos, ¿no?, justamente acá, en esta parte entre el codo, exactamente en la unión del codo, va a tener, pues, una hipotomía facial, rigidez acá, en esta parte de acá, y va a tener la marcha festinante o inestabilidad postural, porque la columna va a estar totalmente inclinada, ¿no? Entonces, todas estas sintomatologías son totalmente asiméticas, ¿no? Cuando se ve el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson, ¿no?, sabemos que esta enfermedad suele dar temblores en un reposo, tiene rigidez. Entonces, siempre va a estar apoyado por pruebas que pueden ser complementarias, ¿para qué? Para detectar, justamente, los movimientos Parkinsonianos secundarios. Entonces, por ejemplo, se tiene que ver bien la medicación, se tiene que solicitar algunas tomografías, ¿no?, un DATSCAM, que eso es lo que va a mandar el médico tratante, ¿no? Y ustedes van a dar, obviamente, el apoyo psicológico. Normalmente les dan una medicación que se llama Levodopa LD, ¿no?, que normalmente esto ayuda a que el paciente pueda mantenerse, pues, más tranquilo, ¿no? Aparte del Parkinson, existen otros síndromes parkinsonianos, y esos síndromes parkinsonianos van a tener algunas características similares y otras van a tener diferencias en esos síndromes, ¿no? Existe otro síndrome que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Ese síndrome de las piernas inquietas va a ser un trastorno del movimiento por distecias con predominio en los miembros inferiores. Quiere decir que tiemblan las piernas, ¿no? Se aparecen frecuentemente cuando las personas están en reposo y se activan cuando comienza el movimiento. Luego comienzan a aliviarse y van poco a poco descendiendo, ¿no? Estas pueden asociarse a movimientos periódicos durante el sueño también. La etiología de la enfermedad es muy frecuente porque es idiopática. Se va a descartar la polineuropatía sensitiva y la anemia ferropénica, ¿no? Cuando hay anemia ferropénica también suele haber temblores en las piernas, ¿no? Y entonces como es idiopática se usa pues dopaminergicos para ayudar a estos pacientes, ¿no? Siempre hay un temblor en el estado de reposo. Entonces, ¿qué cosa es lo esencial aquí? El temblor es más frecuente que los temblores sintomáticos y van a caracterizar al Parkinson, ¿no? Con una velocidad intermedia. Luego tenemos los tics que son descargas eléctricas con una voluntad y pueden aumentar con el estrés. Y la forma más grave de estos tics son múltiples, ¿no? Y tenemos ahí el síndrome de Coaret que va a ser asociado justamente con la ecolalia y con la coprolalia. ¿Saben qué cosa es coprolalia, no? ¿Saben o no saben, chicos? Ya, la coprolalia es hablar una serie de palabras oeses. Entonces, dicen la persona es una coprolálica. ¿Por qué? Porque está hablando una serie de palabras oeses. Pero eso es parte de una enfermedad también. Y la acuarea de Huntington, pues... Síndrome de Turek, ¿verdad? Sí. Y la acuarea de Huntington, pues, que va a estar asociado a movimientos cognitivos, trastornos psiquiátricos, se hereda por herencia autosómica, ¿no es cierto? Va a tener el triplete CAG, ¿no? Y, obviamente, va a atrofiar, pues, al núcleo caudado y al tratamiento se hace con neurolépticos. Luego, vamos a tener las atrofias multisistémicas, que van a causar, pues, una clínica parkinsoniana en el Parkinson, que va a dar, justamente, la rigidez y los datos de la afección a ciertas estructuras. También tenemos la parálisis supranuclea progresiva, que va a estar asociada a los diagnósticos diferenciales del Parkinson. Y, obviamente, esto lleva, justamente, a las distonías que hemos estado hablando y a la parálisis de la mirada, ¿no? La parálisis de la mirada. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo tenía que decirles con respecto a estas enfermedades. Y, yo quería pasarles un video, también, del síndrome de Tuareta, ¿ok? Entonces, vamos acá a ver si puedo transmitir el síndrome de Tuareta. No consigo. Llegan a ver, chicos. Vamos. Sí, se ve. Sí, sí? Listo. Entonces, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién? Vamos a entrar a describir otras enfermedades y les voy a pasar también otros videos para que ustedes puedan ver. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido? Sí, profesora. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Gracias. 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 Sí, se te escucha bien. Ya. Se te escucha bien, se te escucha bien. Se lo voy a ir escuchando. Perfecto, te escucho, hijo. A ver, por el lado izquierdo tenemos la enfermedad de Huntington. Las incidencias son los 40 a 50 años y la evolución es lenta y progresiva, hasta una permanencia de 10 a 20 años en la persona. Presenta carácter hereditario y en este caso tendremos un triplete, que es la combinación de las tres. y también tenemos una característica que es una atrofia en el núcleo candado a nivel clínico y a nivel cognitivo. Núcleo caudado, caudado, no candado, núcleo caudado. Hay que corregir aquí, caudado. A nivel clínico tenemos una atrofia en la cabeza de ambos núcleos y esto provoca dilatación. En el aspecto cognitivo presenta demencia, trastornos psiquiátricos, una depresión bipolar en el 50% de casos y un riesgo de suicidio del 5 al 10%. Y también presenta el trastorno de movimiento de distonía ocular. Está ubicado en el brazo corto y presenta un gel que usted mencionó que es el DS1. Aparte de eso tenemos las distonías, que es una contracción muscular involuntaria, una desviación en el área corporal y tenemos según su etiología y según su topografía. Según su etiología se clasifican idiopáticas y secundarias. Y según su topografía se clasifican en focales. Esto implica un músculo o un pequeño grupo muscular. Se da mayormente en los adultos y no suele extenderse. Ejemplo, la tortícolis, los espasmos, segmentarios, movimientos histónicos en áreas corporales juntas. Y aparte tenemos el multifocal, dos músculos juntos. En milistonías, lesiones en los glándulos basales, ocupacionales, contracción involuntaria de determinados grupos musculares que interfieren en la habilidad del individuo. Ejemplo, los calambres del escribano. Y por último tenemos el Parkinson, la enfermedad segunda después del Alzheimer, más degenerativa, que afecta a varones entre edades de 70 y 80 años y está caracterizada por la lentitud de los movimientos. También presenta anemia ferropénica, que son el temblor en las piernas, y los tics, que son la ecolalia y la precolalia. Coprolalia. Ah, coprolalia. Ok. Sí, eso es todo. Sí. Muy bien. ¿Quién va a describirme de la otra pizarra, por favor? Del lado de... Ok, Camila, te escucho. Te escucho, Camila. Ah, profesora, ¿aprime mi cámara o...? Sí, prende tu cámara, Camila. Ya, a ver. Y ahí se ve. Ahí se ve, te veo bien. Está bien. Nosotros describimos la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington. Esta enfermedad hace referencia a movimientos arítmicos rápidos e irregulares, normalmente descoordinados en cualquier parte del cuerpo. Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, simbolizándose como EH. La mayor incidencia es entre los 40 años, y esta enfermedad evoluciona de manera lenta y progresiva, quedándose hasta por 20, 10 años. Esta enfermedad va a estar en los cromasomas somáticos, y se produce la herencia por el gen dominante. Entonces, como resultado, va a tener un triplete de CAG en el brazo 4. Un triplete de codones. Ese CAG va sin puntito. El CAG son tres bases nitrogenadas que ustedes ya conocen, citosina, adenina y guanina. Es un triplete de codones, ¿ok? Que va a tener su complemento. ¿Cuál sería el complemento del CAG ahí, chicos? ¿Quién me dice? ¿Bases nitrogenadas? Ya, pero ¿cuáles son los complementos de CAG en Frida? ¿Cuál es el complemento de la C? ¿Quién se unía con C? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya se olvidaron. Ya se olvidaron. Camila, ¿quién se unía con la C? ¿Se acuerdan de Te amo y de Guardia Civil? Ya me acuerdo G, C, porque decía Guardia Civil. G con C, ok. ¿Y A con quién? Con... Te amo. Ajá, sí, sí, sí. Con T. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? A ver. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo así? A ver. ¿Quién es el complemento de CAG? ¿A qué? Cuéntenme, pues, ¿quién es el complemento de esto de acá que ustedes han escrito acá? CAG han puesto, ¿no? ¿Cuál es su complemento? T, T, G, C. ¿Puedes ponerlo? A ver, Andrea, ¿puedes ponerlo? Escribe ahí en la pizarra. Debajito de lo que yo he subrayado, escríbelo en la pizarra. E, G, A, ya. Entonces, voy a jalar a Andrea. Le he dicho, te amo. T, Eva con la A. Guardia Civil, chicos. C, Eva con la G. Aquí. ¿Qué pasó? Ya se olvidaron. O sea, solamente estudian para un día anterior al examen. Estoy casi convencida de eso. No, no. Ya, entonces. El triplete, CAG, es G, T, C. ¿No? O sea, la respuesta aquí sería G, T, C. Voy a escribirla acá abajo. ¿Cierto o no cierto? Es el triplete. Ya. Continúa, por favor, quien estaba. Camila, creo que estaba explicando. Ah, sí, profesor, nada más iba a añadir la parte clínica, que, bueno, normalmente se tiene una atrofia al nivel de la cabeza en ambos núcleos caudados, provocando la dilatación de las asas frontales, más que nada. Ok. Muy bien, entonces vamos a detallar nosotros aquí, quería mostrarles una diapositiva. Yo quería mostrarles esta diapositiva, donde nosotros vamos a ver, pues, justamente, aquellas zonas, ¿no es cierto?, y aquellos núcleos que están involucrados justamente en estas lesiones cerebelosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al núcleo caudado, aquí en amarillo, ¿no? Tenemos al putamen aquí, tenemos al núcleo paillidum aquí, lateral, y al paillidum en medio, y tenemos al subtalan. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener nosotros dentro de esas enfermedades? Hemos dicho, hemos hablado de los temblores, ¿cierto?, y entonces vamos a tener varios tipos de temblores. Vamos a tener el temblor de reposo, el temblor de acción cinética, ¿cierto?, el temblor fisiológico y el temblor esencial. Entonces, cada uno de esos temblores tiene una característica, digamos, peculiar, ¿no? Entonces, eso es con respecto a una de las enfermedades. Vamos a ver qué pasa con esos temblores, qué característica, qué cosa caracteriza a cada uno de esos temblores para nosotros poder determinar qué es lo que está pasando. Entonces, ustedes van a ver que primero, el temblor de reposo. Ese temblor de reposo se produce en ausencia de actividad muscular voluntaria, es decir, no nadie va a moverse, sino que solamente el músculo, ¿no es cierto?, es un temblor atípico observado en la enfermedad de Parkinson, se mueve solo. Luego tenemos el temblor de acción. Es aquel que se produce por la contracción muscular voluntaria y este se va a dividir en dos, en temblor postural y en temblor cinético. ¿Cuándo es el temblor cinético? Cuando hay contractura muscular y va acompañada de movimiento. Es decir, se caracteriza por una patología cerebelosa o trombocefálica, ¿no?, que va a afectar qué vías, las vías espinocerebelosas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no?, que hemos visto esclerosis múltiple ya nosotros, la parte vascular, la parte tumoral y la parte degenerativa. Y cuando hablamos de temblor postural, hablamos de la cinética del movimiento, es decir, el primero es provocado por un mantenimiento de la postura y como ejemplo diríamos el temblor fisiológico, el temblor fisiológico exacerbado, el temblor esencial y el temblor postural, que puede aparecer con la enfermedad de Parkinson y otros asombros del movimiento. Sin embargo, un ejemplo que les podría dar sería el temblor postural, se produce, por ejemplo, al beber, al comer, le tiembla la mano, ¿no?, al abrocharse el botón, le tiembla la mano, al escribir, le tiembla la mano. Entonces, ahí tenemos una definición de temblor de acción. Otras formas de temblor muy comunes son los siguientes, por ejemplo, el temblor fisiológico, pero yo me olvidé de decirles, ¿qué es el temblor? El temblor se define como la presencia de oscilaciones rítmicas en una parte del cuerpo. Estas pueden ser secundarias o pueden ser contracciones alternantes, ¿no?, ¿cierto?, o sincrónicas a través de los músculos. Entonces, lo definimos como el temblor, como la presencia de oscilaciones rítmicas en una parte del cuerpo, que pueden ser secundarias a contracciones alternantes o sincrónicas, ¿no?, de un grupo de músculos opuestos. Entonces, vamos a seguir definiendo el temblor. El temblor fisiológico exacerbado, por ejemplo. Es cuando se da una frecuencia normal de esos temblores aproximadamente entre 8 y 12 gigahertz, ¿no? ¿Está ausente, sí? Profesora, tenemos que entrar a la otra sesión ya. Perdón, no te escucho, ¿qué? Ah, la otra sesión, digo, tenemos que entrar. Ah, muchas gracias por hacerme acordar. Muchas gracias por hacerme acordar. Gracias, Alexis, te agradezco muchísimo. No sabes cuánto. Yo ya me estaba pasando aquí. Y gracias por avisarme porque si no, nos hubieran puesto en ausente en la otra sesión. Vamos a pasar a la otra sesión, chicos, por favor.